La pobre venta, esa bolita de la vieja bolla La esmorrita, da un tubo de venta Esa bolita de la vieja bolla ¡Baila, pelotín, ok! ¡En mi nos habla! ¡En mi nos habla! ¡En mi nos habla su gusto! ¡Por todos los canales, canales! ¡Muy! 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 ¡Dale sonrita, da un tubo de venta Esa bolita de la vieja bolla ¡Dale sonrita, da un tubo de venta Esa bolita de la vieja bolla ¡Que va para abajo, a abajo, a abajo ¡Y va para arriba, arriba, arriba! ¡Dale sonrita, da un tubo de venta! ¡Dale sonrita, da un tubo de venta! Tenemos acá un pide que dice que es más lindo la banda ¡Pobrecito!